... ...Tango 20 para H50. Adelante. Diríjase al lugar, intento de suicidio de una chica. Recibido, encamado. El suicidio se ha convertido en una pandemia silenciosa... ...y es la primera causa de muerte no natural... ...entre jóvenes menores de 29 años en España. Psicolo 6 es un grupo de seis alumnas... ...del Máster de Psicología General Sanitaria... ...de la Universidad de Jaén... ...que ha decidido combatir este y otros problemas de salud mental... ...con la divulgación a través de su canal de Instagram. El cortometraje que van a ver... ...ha tenido más de 100.000 visualizaciones... ...en tan solo dos semanas. ¿Qué haces tomando café y si tú nunca tomas? Pues llevo un par de días que no duermo bien, la verdad... ...que no me encuentro accesibilidad muy bien... Vaya... Oye, ¿y qué voy a hacer? Un fin de semana. Pues... ...como blanco de... ...como blanco de... ¡Que me deje! ¡Que voy a cabo con todo! Tango 20 para H50. ¡Adelante! Diríjase al lugar. Intento de suicidio de una chica. Recibido. En camino. H50. Esto es positivo. Esta chica no presenta constantes vitales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la verdad que no esperábamos nada de la repercusión que tuvo, porque muy pocos días alcanzó 100.000 visualizaciones. Lo compartió muchísima gente, pero sobre todo también nos emocionó mucho que compartieron historias bastante duras acerca de esta problemática. Y ahí nos dimos cuenta de la importancia de este proyecto y la necesidad que había de hablar de un tema como este. Somos seis alumnas del máster en psicología general sanitaria de la Universidad de Jaén. Y un proyecto que se nos planteaba en clase, que en principio era un simple trabajo de clase. Quisimos darle difusión y a raíz de ahí hemos decidido crear una cuenta en redes sociales para seguir difundiendo contenido y demás. El proyecto surge en una asignatura y no teníamos una mayor intención, pero sí que cuando decidimos divulgarlo decidimos hacerlo a través de la cuenta en común. Y entonces ya sí aventurarnos en continuar con esta iniciativa, difundiendo contenido divulgativo de psicología. Pues lo elegimos principalmente porque consideramos que es un tema bastante tabú. Que a pesar de la problemática que presenta y de que es la primera muerte no natural en España, que es algo bastante importante, no se habla del suicidio. Es un tema tabú, no se habla o porque no se sabe lo que decir o por el miedo que hay a hablar de esto. La verdad es que no fue muy fácil porque en general digo las seis, somos bastante creativas, entonces estuvimos imaginándonos mil cosas de cómo hacerlo durante bastante tiempo. Pero por ejemplo la idea de representar la mochila como esa carga que tienen estas personas fue algo que supimos desde el primer momento que lo queríamos poner en el vídeo. Quisimos poner el foco en el entorno que es súper importante y en cómo puede ayudar ese entorno a prevenir esto o simplemente a decirle a la persona que tienes al lado estoy aquí. El suicidio es como una pandemia silenciosa de la que nadie se detiene en hablar de ella y se trata siempre como un tema tabú. Y sobre todo como hechos aislados, en el sentido de que una persona se suicida y es como esa persona en concreto, pero no nos estamos dando cuenta de que incluso el año pasado fue donde más suicidio hubo desde hace mucho tiempo aquí en España. Y debería de verse más como un problema más social, más común y no tanto como hechos concretos. Han ido trabajando con aspectos clave muy importantes y una de las cosas de la que partimos es que hay que hablar del suicidio. Y hay que preguntar a la persona que tenemos al lado cómo estás y estar preparada o tener una escucha activa para que cuando esa persona te diga pues estoy regular o es que no tengo ganas de vivir, es que lo veo todo negro. Que nosotros también al recibir ese mensaje tengamos esa actitud de bueno pues cuéntame más. Entonces el vídeo lo refleja muy bien. Es como muchas veces estamos rodeados de gente pero no miramos, no miramos, estamos por hecho que estamos bien. Entonces creo que ahí da la clave. Entonces muchas veces lo que está a nuestro alcance es estar ahí, apoyar a esa persona, escucharla y validarla. Nosotros aquí como profesores vamos a poner encima de la mesa todos nuestros conocimientos. Vamos a daros el pico, la pala, la brújula y hasta el plano. Pero el que quiera el tesoro tiene que acabar ahí. Nosotros podemos dar mucha información pero el trabajo es vuestro. Y la verdad es que responde, la gente del máster está respondiendo los años que ha llevado bastante bien. Y esto del vídeo es una muestra más de esa participación en su propia formación. Nos han dado la enhorabuena, que tampoco esperaban que tuviera tanta repercusión pero que realmente esa era la intención. Que desde el conocimiento que estamos adquiriendo en el máster podamos difundirlo a la sociedad y llegue al mayor número de personas posible. Y sí que nos han animado a continuar con esta iniciativa. El siguiente proyecto es como seguir, lo que queremos seguir en la misma línea en la que estamos a decir. es divulgar la prevención de la salud en adolescentes, jóvenes y adolescentes. Entonces, como hemos hecho en el vídeo anterior, lo que queremos primero es informarnos a nivel técnico y a partir de ahí ver las ideas que creemos que más se pueden adecuar al público que tenemos mayoritariamente. Somos nosotras mismas las que decidimos pues temas interesantes de actualidad, enfocados más bien en juventud o adolescencia, que son los que más usan redes sociales, que puedan interesar también para dar herramientas sobre cómo pueden abordar ciertas problemáticas y tal. Y nosotras a través de documentarnos, viendo investigaciones, hacemos nuestros propios materiales y son los que luego subimos. Principalmente tenemos ya en mente lo que es el bullying, que también está muy de la mano con el tema del suicidio. Y a nivel de la época en la que estamos, problemas con la alimentación. Y si no empezamos a sensibilizar a la población y hacerles ver que de verdad pueden tener un papel activo en lo que es la conducta suicida, no va a cambiar. ¡Suscríbete!